No te digas que me amas Estaba preparado para una persona muerta, no una viva No va a ser el lugar más cómodo, señora ¿Cuántas horas son de viaje? La primera parada será en 16 horas ¿Cree poder resistirlo? ¿Tú qué crees? Voy con el operador Ah, llamaron Solo tú Eres capaz de esto Tú Y yo, mi amor Suerte, señora La van a necesitar También van a necesitar esto No, 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 no Agir ¡Gracias! Atención, señores Somos una policía Y en este momento suspendan sus labores y regresan a sus casas ¿Cómo? Esto no puede estar pasando Todas las computadoras serán analizadas e investigadas Y quiero que suspendan el cargamento que está por salir Pero si la señora Raquel no ha ordenado eso Esta naviera queda bajo investigación por el delito de tráfico de armas Señores, procedan Cambio La policía me acaba de ordenar que detenga el barco Vienen a hacer una requisa Lancen los contenedores al mar antes de que lleguen ¡Rápido! Sí, señor, cambio y fuera ¿Lanzar el cargamento al mar? Si nos agarran con esos contenedores llenos de armamento Nos vamos a pasar varios años en la cárcel ¡Vamos, apúrale! ¿Qué hacen? ¡Gracias! ¡Mamala! 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 ¡Abría! 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 ¡Abría!